El Partido Revolucionario Institucional cuenta con una ventaja de 50% en la preferencia ciudadana en comparación con los partidos de oposición, afirma su dirigente en el Estado, Coramalia Castilla Madrid, tras agregar que los priistas no le temen a la llamada mega alianza de oposición. Indica que la alianza parcial que concretaron será parcial, es decir, van en coalición en seis municipios que son Benito Juárez, Otompe Blanco, Lázaro Cárdenas y La Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Tulum. En ese contexto, el Partido Verde postulará en coalición candidato a la presidencia municipal de Isla Mujeres y el diputado en el distrito 12, mientras que el panal llevará a los distritos 12 y 15. El resto de los espacios, incluido el candidato a gobernador, serán a propuesta del Revolucionario Institucional. Con imágenes de Víctor Hugo Álvarez, para Notivision, Patricia Vásquez.